Hoy la negrita no contó lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está cansado no le importan las mujeres El negro no puede, no puede dormir Está en la cama y ni un dedo se le mueve El negro no puede, el negro no puede Y aunque la negra le dé todo lo que él quiere El negro no puede, no puede dormir Robaron en el jardín y hasta la cocina Y el negro no puede ni de noche ni de día Hoy no esperan el balcón, mañana en la cama Si no pasa nada dormirás en el sabor ¡Ping, ping en el jardín! ¡Pong, pong en el balcón! ¡Pang, pang en el tabuán! ¡Woo! ¡Ping, ping en el jardín! ¡Pong, pong en el balcón! ¡Pang, pang en el tabuán! Hoy la negrita no contó lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está cansado no le importan las mujeres El negro no puede, no puede dormir Está en la cama y ni un dedo se le mueve El negro no puede, el negro no puede Y aunque la negra le dé todo lo que él quiere El negro no puede, no puede dormir Robaron en el jardín y hasta la cocina Y el negro no puede ni de noche ni de día Hoy no esperan el balcón, mañana en la cama Si no pasa nada, dormirá en el tabuán ¡Ping, ping en el jardín! ¡Pong, pong en el balcón! ¡Pang, pang en el tabuán! ¡Woo! ¡Ping, ping en el jardín! ¡Pong, pang en el balcón! ¡Pang, pang en el tabuán! ¡Woo! Robaron en el jardín y hasta la cocina El negro no puede ni de noche ni de día Hoy no esperan el balcón, mañana en la cama Si no pasa nada, dormirá en el tabuán ¡Ping, ping en el jardín! ¡Hasta la siguiente! ¡Los guias a las montañas! Palau